Había una vez un hombre torcido que tenía una sonrisa torcida y si vive su vida te enviará a través de un viaje él vive de tu tormento hace que te llenes de heridas y él no estará contento hasta que tú te quites la vida EXPEDIENTE PARANORMAL PRESENTA EL ORIGEN DEL HOMBRE TORCIDO Este es un fragmento de un poema que fue encontrado 10 días después de la muerte de una enfermera en la sala de psiquiatría mujer que trataba de someter a un paciente que no paraba de gritar la melodía que escuchamos en el conjuro 2 y que sonaba en la cajita de música acerca de de crookman o mejor conocido como EL HOMBRE TORCIDO NO FUE COMPUESTA PARA LA PELÍCULA DE HECHO EL ORIGEN DE ESTE PERSONAJE ES ESCALOFRIANTE Esta canción data de 1840 y aunque se desconoce a ciencia cierta la identidad del que más tarde sería reconocido como EL HOMBRE TORCIDO ha pasado a la fama del mundo paranormal gracias a que ha sido heredada de generación en generación En la película, EL HOMBRE TORCIDO solo es una forma que utiliza a uno de los fantasmas que asusta a la familia Hudson Al inicio es parte de la canción que te mencioné misma que se escucha a través de una caja musical Vladimir Korchorskov era el nombre del paciente al cual se le atribuye la identidad del hombre torcido Antes de asesinar a la enfermera que lo trataba de someter fue confiado a la sala de psiquiatría del Sagrado Corazón en Lavenhain, Inglaterra por una esquizofrenia severa Este personaje aseguraba que no era esquizofrenia lo que sufría sino que un ente de nombre The Crooked Man lo acechaba y le decía que hacer al grado de componerle esa poesía Las investigaciones policiales informaron que además del poema encontraron entre las cosas de este paciente un gato muerto y un ratón colgado en una cuerda delgada colocada cuidadosamente en una estaca de madera torcida Es así como se describe el origen de uno de los personajes más aterradores del mundo paranormal del cual existen un sinfín de historias en varios países El paciente murió días más tarde y los que se acercaron a su tumba aseguraron que un hombre muy alto y delgado se aparecía a lo lejos El rumor tomó más fuerza debido a que varios personajes que fueron testigos de los crímenes de este hombre describían que junto a él aparecía un hombre alto, delgado y con sombrero Justo como conocemos al hombre torcido Además varias notas fueron encontradas a través de los cadáveres de los inocentes que había asesinado Notas que hacían referencia a las que podemos escuchar en el ya famoso poema del hombre torcido La rima fue registrada por primera vez por James O'Chart Halliwell en la década de 1840 y tomó gran popularidad tras conocer la macabra historia que ocultaba En el conjuro 2 logra aterrar a toda una familia e incluso a Ed Warren Este personaje le da otra perspectiva a la película dirigida por James Wan ya que la asombrosa figura que toma este personaje para muchos fue espeluznante The Crooked Man fue inspiración para otras películas, juegos y series The Crooked Man Te recomiendo el verdadero demonio del conjuro 2 y las 5 mejores películas de demonios Si quieres más historias como esta, suscríbete aquí y dale like a este video